Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Súper bien. Hoy te trajimos este microscopio para que nos cuentes todas sus maravillas que nos han contado. Bueno, Daniel, para los que no saben, es un experto dentro de lo que es el desgaste. Así que, ¿qué nos contará? Daniel, gracias por recibirnos primero. Encantado. Y bueno, cuéntanos, ¿qué viste sobre este microscopio? Bueno, un excelente microscopio. Yo en mi taller tengo habilitado cuatro microscopios de este estilo, de este tipo. Son microscopios de muy buena calidad, suficientes para un trabajo inicial para un orfebre. Y yo me atrevería a decir que no se necesita cambiar a otros microscopios más caros o más sofisticados. Es de muy alta calidad, tiene una óptica excelente. Yo lo he comparado con otros microscopios que tengo y me parece un producto de altísima calidad. Ok. ¿Qué comodidad tiene? Porque nos fijamos que hay distintos tipos de brazos y elementos que puede sostener el microscopio. ¿Qué te parece este brazo? Este es un brazo robótico de excelente calidad, que cumple muy bien todas las funciones. Debería adaptarse al tamaño de cada taller. Puede ser que algunos lo sientan un poquitito grande, pero tiene la posibilidad de retraerse y jugar con él en diferentes distancias. Uno puede jugar con este microscopio y su comodidad de trabajo en diferentes distancias y posibilidades de acomodarlo. Puedes alargarte un poquitito más y ponerlo en una distancia mucho más lejos de tu banco, propiamente tal, donde vas a trabajar y puedes también acercarlo. Tiene un montón de posibilidades de flexibilidad o de manipulación, como por ejemplo poder correr el microscopio hacia un lado y trabajar uno sentado en este sentido. Es decir, podríamos hacer una forma práctica tener, por ejemplo, dos bancos y esto estuviera al medio y podría trabajar dos... Exactamente, exactamente. Se podría presentar este brazo telescópico en el centro de dos bancos o dos instalaciones de trabajo y los orfebres podrían compartir este brazo perfectamente para poder trabajarlo uno a la vez. Obviamente, no va a ser en forma simultánea, va a ser uno a la vez. Perfecto. ¿Qué otra ventaja le viste, por ejemplo, lo que es la resolución o más bien los lentes con los que trabaja? Muy buena óptica. Tiene muy buena óptica. Tiene un lente de .50X acá abajo, que da una amplificación muy buena, suficiente para trabajar. Hay lentes también de otras magnitudes, 0.6 y 0.7 según lo que entiendo, pero yo trabajo con 0.5 y funciona perfecto, no se necesita más. En los lentes individuales para cada ojo se ocupan visores ópticos de 10 lux, de 10 aumentos, como los lentes que tasamos los joyeros, las piedras, los diamantes, que son lentes de una potencia increíble y aquí vienen en un diámetro de 20 milímetros. Por lo tanto, tiene una óptica excelente. Es un producto de muy buena calidad. Se ve perfecto con esto. Se puede trabajar con una amplificación mayúscula, viendo cada detalle de lo que estás haciendo en el engaste o en el grabado, en cualquiera de las posibilidades en una pieza. Ok. Y también vi que hay unos microajustes. Me gustaría si me puedes comentar sobre eso. Ah, te voy a explicar sobre los ajustes. Lo primero que se tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer el orfebre antes de empezar a trabajar, es buscar la comodidad en relación a su banco de trabajo y a la altura en la que va a trabajar. Esa altura va a tener referencia con varias cosas. Una va a ser las posibles bolas de engaste, en donde va a tener que regular una distancia para trabajar en forma cómoda y estar dentro del foco del microscopio, porque no puede poner el microscopio a cualquier altura. Hay que regular esta altura como una distancia mínima, en donde de ahí tú puedes acercarte y hacer el foco y jugar con las diferentes posibilidades de acercamiento que tiene el microscopio. Una vez que tienes eso definido, estás cómodo sentado, vas a definir una ampliación, una amplificación para la imagen a través de estas piezas que estás viendo acá, que son ambidiextras. Hay una en cada lado del microscopio, donde puedes acercar o alejar la imagen, amplificarla o disminuirla, dependiendo de si quieres ver una visión panorámica de tu trabajo o quieres ir al detalle puntual muy, 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 muy pequeño. Y sobre eso, con estas perillas que están acá, vas a poder hacer el foco general o el macro foco. Esta pieza que está acá te va a permitir hacer un foco completo sobre la pieza, que puede ser que no quede totalmente nítido. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que venir a hacer el microfoco que se hace para cada ojo, dependiendo de la óptica de cada orfebre. Esto es como ir al oftalmólogo. Vas a tener que regular una precisión visual para cada ojo que es variable. Por ejemplo, en el caso mío, que yo ocupo un lente multifocal, trabajo sin el lente y me hago foco para cada uno de mis ojos que no son iguales. Teniendo eso, entonces, voy a tener una visión totalmente perfecta de lo que estoy haciendo y voy a poder empezar a trabajar. Esas son las posibilidades que tiene y que son iguales para todos los microscopios, no importa la marca y no importa el precio, siempre los elementos de regulación, macros y micros, van a ser iguales para cada uno de esos microscopios. Este apoyo que tiene acá, que yo no lo ocupo para mi trabajo profesional, es muy bueno, es muy bueno. Este es un aditamento novedoso que yo no tengo para mis equipos, pero que es muy bueno. Yo lo probé ahora y me parece muy cómodo. Uno puede descansar la cabeza con mucha comodidad acá. Les voy a mostrar cómo funciona para que vean lo cómodo que es. Uno se apoya acá, regula esto en relación a lo que quiere ver, a su distancia con los focos de los ojos y puede apoyarse con el peso de la cabeza y quizás un poco del cuerpo para liberar tensión en torno a lo que estás trabajando. Se me olvidó mostrarte que también hay una pequeña regulación para la distancia que las diferentes personas tenemos entre ojos. Entonces tú también puedes regular esa distancia para que la óptica interior pueda coincidir exactamente y tú no veas una imagen doble. Entonces este ajuste es importante también. Se nos había olvidado mencionarlo. Es muy importante. En resumidas cuentas, es un elemento muy necesario dentro de lo que es el engaste, ¿cierto? Es un elemento moderno, necesario, que está de moda y que se está ocupando en todo el mundo para los trabajos de alta precisión. Cambia la manera de trabajar, mejora tu trabajo porque puedes ver, puedes corregir cortes, puedes trabajar en un tamaño muy, muy pequeño. Está diseñado y se aplica perfectamente para los procesos de micropavé, para poner piedras de un milímetro hacia abajo. Diamantes de corte redondo de un milímetro hacia abajo. Perfecto. Perfecto. Ahora, los elementos necesarios o complementarios tienen que ser obviamente la bola de engaste, un tono de mano, ¿cierto? Sí, y otros elementos más sofisticados también. Ah, perfecto. Hay hoy día el alcance de la gente, del público, de los febres, buriles neumáticos que te liberan el trabajo antiguo y agotador de poder, de tener que buriliar a mano cada pieza. Hoy día tienes una posibilidad de una máquina que te ayuda a hacer la fuerza y la presión para cortar como si fuera una mantequilla el metal, que obviamente te obliga a hacer un cambio rotundo y violento en todos tus instrumentos en un taller de orfebres. Porque cambiamos a otra tecnología que requiere otra dureza de herramientas, hay que comprar buriles nuevos, toda una historia nueva. Ah, perfecto. Pero el que puede hacerlo, fantástico. Los que no pueden hacerlo, no necesitan hacerlo. Este microscopio te va a facilitar la vida y te va a ayudar a que tu trabajo tradicional, convencional, sea de mucho mejor calidad de todas formas. El paso siguiente quizás va a ser invertir en esos otros productos que me imagino Promano traerá y nos proveerá de eso al mejor precio. Así será. La luminosidad que debe tener el lugar de trabajo, me imagino que tiene que ser bastante, ¿no? Sí, este microscopio permite montar sobre él, déjame subir un poquitito esto, montar sobre él algún tipo de iluminación de ayuda al trabajo que hace el orfebre. Este elemento es un elemento de muy buena calidad, que es una lámpara LED, que se monta en el lente propiamente tal, no requiere ninguna complicación, queda montado simplemente. Se habilita y tienes una luz concentrada que no te genera sombra, que no te incomoda con tu trabajo, al contrario, te permite una limpieza y una claridad total sobre lo que estás haciendo. Además de tener un dimmer que permite modificar la intensidad por si estuvieras trabajando con mucho brillo o con poco brillo. Tú puedes definir, según lo que estás viendo, cómo decides trabajar esa pieza. Es un elemento necesario, pero es un aditamento adicional que hay que montar sobre el microscopio. Perfecto. ¿También vimos la posibilidad de cambiar lentes? Puedes cambiar lentes sobre la misma pieza, puedes hacer un cambio de lentes de óptica principal. Estos lentes son intercambiables. El que viene de forma estándar en el microscopio es un aumento de 0.50x. Y uno podría comprar este lente con otra potencia adicional. Yo considero que no es necesario. Entre más óptica tengas, entre más amplificación tengas para el producto, más cerca vas a tener que estar del objetivo. Por lo tanto, vas a quedar con menos espacio disponible para manipular, para meter las manos. Entonces, yo considero que es suficiente trabajar con 0.50x. Perfecto. Aunque yo en mis otros instrumentos, en algunos tengo hasta 0.63. Pero considero que no es tan necesario. Este es suficiente para el trabajo que hay que hacer. ¿Y el otro accesorio será necesario en protecto para esos lentes? ¿Para este lente? Exacto. Hay la posibilidad de poner un filtro acá, que te permite no meter el dedo por casualidad. A veces uno manipula o quiere tocar algo, quiere ajustar la luz y sin querer le mete un dedo al lente de aumento, que hay que manejar siempre muy limpio. Ideal es poner un disquito que son filtros de color o no color para poder proteger el lente. Pero no necesita mayor complicación. Ah, perfecto. Bueno, agradecemos entonces todas las explicaciones y las especificaciones, Daniel. Agradecemos que nos hayas dejado entrar a tu taller. Encantado. Y bueno, nos veremos, tal vez, en otra posibilidad de conocer nuevas maquinarias aquí contigo, me imagino. Encantado. Nos potenciamos entre todos. Ojalá ustedes me puedan también ayudar a mí a conocer nuevas tecnologías. Siempre estamos abiertos en eso. Las cosas están cambiando muy rápido. Siempre tenemos que estar actualizándonos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Chao. 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 Chao.